Dragon Ball Z, es la saga más famosa de la obra de Akira Toriyama. Esta saga catapultó a Dragon Ball al éxito que posee hoy en día. Algo que muchos recordamos de Dragon Ball Z, son sus increíbles openings tan memorables, que con solo escuchar la melodía, recordaremos la letra de la canción. Hablando un poco más en concreto sobre los openings, muchos en nuestra infancia recordamos esta escena, donde vemos un misterioso ojo con una sombra de color rojo, el cual era todo un misterio en aquella época, pues la falta de internet y de información hacía más difícil saber su verdadera identidad. ¿Quién es el personaje que aparece en el primer opening? Muchos teorizaban de que se trataba de Kanisama, y otros decían que era Picodo. No obstante, más allá del posible parecido que tuviesen ambos personajes con el del opening, la realidad, es que se trata del Dr. Gero, o como se le conoce en Latinoamérica, el Dr. Maki Gero, el cual era un científico de la Patrulla Roja, el cual buscaba venganza contra Goku por acabar con dicha patrulla. Volviendo a la imagen del opening, aquí tenemos una imagen comparativa. Vean bien los ojos, tienen el iris de color celeste, no poseen cejas, y tienen el mismo delineado en los ojos de color negro. Incluso, muy levemente, se puede apreciar un poco de su bigote. Pero, ¿por qué aparece el Dr. Maki Gero en el opening desde el inicio de la serie, si Gero aparece hasta la saga de los androides? Lo que sucedió, es que Cloverby, el estudio que se encargó de la distribución de Dragon Ball Z en Latinoamérica, decidió poner el opening de la saga de los androides desde el inicio de la serie, hasta el inicio de la saga de Majin Buu. Originalmente en Japón, la serie tenía un opening para cada saga, en la que veíamos escenas de lo que aparecería en su respectiva saga. En el primer opening japonés de Dragon Ball Z, no aparece el Dr. Maki Gero, aparecen Yamcha, Krilin y Tenshinhan, y al final aparecen los personajes importantes de aquel momento. Es el mismo caso que pasa con Dragon Ball Super, cuando una saga termina y empieza otra, el opening cambia algunas escenas con otras que hacen referencia a lo que veremos en la nueva saga. Esto sucede desde Dragon Ball, siguiendo con Dragon Ball Z, GD, Super, e incluso Dragon Ball Kai. Desde el inicio de la serie, nos habían spoileado lo que veríamos dentro de dos sagas después, pues también vemos a Vegeta, Trunks y Goku en Super Saiyajin, transformación que era desconocida en un inicio. Es curioso como Clover Roy decidió ponerle este opening a la serie desde el inicio, dejando de lado el opening correcto, ignorando que dichas escenas aparecerían dentro de más de 100 episodios. ¿Y tú, sabías que era el Dr. Gero? Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Y bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado. En la descripción, he dejado algunos links sobre los diferentes openings de Dragon Ball, para aquel que le interese ver todos los openings de las sagas de Dragon Ball. Si el vídeo te gustó, puedes apoyarme con un like, o con un comentario, se valora cualquier cosa que hagan en el vídeo. Les ha hablado Mefterraul97, y les deseo, un buen día. Saludos. Subtítulos ya Polonia. ¡Felarianista a los algunos! ¡No, no, 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 no! ¡Felarianista a los niños no se la pasan que cause un link 이번!